Amigos de Todo Un Show, pues me di a la tarea de salir a las calles de la Ciudad de México para preguntarle a las mamás de los adolescentes millenials si saben qué es lo que escriben sus hijos en el Facebook y en el WhatsApp. Vamos a ver qué opinan ellas. ¿Y usted sabe qué significa crush? El rubro está naranja, ¿no? No, pues ¿cómo cree? Señora, ¿usted sabe qué significa estoquear? Pues, me suena como a estocada. ¿Estocada? ¿Por qué te ríes? A ver, dinos la definición. Pues es cuando investigas de alguien. ¿Metichar? ¿Metichar en el Facebook de otra persona? Sí. ¿Tú sabes qué significa trolear? No. ¿Y tú, amigo, sabes qué significa trolear? Sí, ¿qué significa? Como una tipo, hacer como una broma. ¿Molestar a alguien más? ¿Tú qué escribes más o menos? ¿Alguna palabra? Así como eres muy pro, muy crack. Ay, Jesús, ¿qué es crack? Pues que eres muy pro. ¿Qué es pro? Que eres muy inteligente, muy así que puedes hacer todo. ¿Y usted sabe qué significa enviar el pack? ¿No tiene ni idea? No. ¿Y tú sabes qué significa enviar el pack? Sí. ¿Nos puedes explicar la definición? Ah, pues se supone que mandas fotos desnudo o desnuda, pero eso es lo único que tengo entendido. Nadie te ha enviado el pack. ¿Ni has enviado el pack tú? ¿Tú sabes qué significa la palabra YOLO? Nada. No tienes ni idea. A ver, dinos qué significa la palabra YOLO. Solo se vive una vez. Ya ves, señora. Muchas gracias. Adiós, amiga. YOLO. El mood de hoy estuvo increíble. Así que ya saben, mamás, hay que checar las redes sociales de nuestros hijos. No voy a ser que tengamos un freaky en casa. Mejor sería alguien con swag. Así es, yo me despido. Yo soy Andrea y mando las cámaras y los micrófonos al estudio de todo un show. Y recuerden, YOLO. YOLO. YOLO.